El viernes en el complejo deportivo de Patamarca, Deportivo Cuenca cumplió su penúltima práctica pensando en lo que será el enfrentamiento con Deportivo Táchira de Venezuela por Copa Libertadores de América. Los jugadores conscientes de la realidad saben que de obtener un resultado positivo acrecentarían sus opciones en su afán de calificar a la siguiente ronda de Copa. Nos busca siempre eso, de sumar puntos para calificar a la siguiente etapa y por ahí esperemos tener la suerte y la oportunidad de volver a anotar en él. Conchindo lo que estamos queriendo, yo creo que Bocas nos dio un envío, yo creo que vamos y sacamos un buen resultado, podemos estar preparando para pasar la segunda fase. En la parte física los rojos también han puesto empeño. El mayor Pablo Bravo ha desarrollado un estricto plan de trabajo. Los jugadores destacan la labor cumplida. Como que va a ser muy difícil porque se va a jugar en el llano, hay que hacer las cosas bien, estar concentrado para lo que pueda pasar entre el campo y el otro es un buen resultado. La parte física juega un papel importante en tu trabajo, ¿no? Sí, juega un papel muy importante que el cuidado que uno debe tener es porque se están jugando muchos partidos enseguidillas y el cuidado va a ser muy beneficioso. Yo creo que es activado, contento por la confianza del profesor Pueblo Técnico, los compañeros, ellos quieren que pueda subir, seguir subiendo en el ritmo y darle un nuevo fruto al equipo. El domingo el Deportivo Cuenca desde el aeropuerto de la capital Azuaya parte rumbo hasta Venezuela. Reportó para Deportivo Cuenca, punto en el julio, calle. Deportivo Cuenca, punto en el julio, calle.